bueno yo como que tu como tiene el garage me fui para la bedroom para el duo 2F creo que en el 2F voy a conseguir la llave para yo para acá para bueno creo yo, yo no sé el main hall oh si si para la main hall bueno yo espero que no me aparezca otra vez el mariconazo de verdad no hay nena aquí en el garage bueno se ve que esto explota el tema oye mariconazo no vuelvo a hacer señales yo subí como que diablo la felicidad encontré yo mira que encontré el tema vamos a ver espera que espérate ah esto nos llamamos de shotgun vamos a ver si encontramos una shotgun aquí ahora yo quiero cruzar por ahí no vayame y ahora que tal ah ha la la que estatua oh no no y Seguro no había nada por ahí. Bueno, nos fuimos. Oh, esta es la entrada que llevo ahí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué más hay que un bala? Entonces como ya el tipo anota aquí, fuimos para, tenemos que ir para 2F, 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 para allá arriba, o por ahí, vamos a ver qué encontramos. Ya me potesiono que cada uno no hay, 2F, 3F, 2F, hay un carro de policía ahí, es verdad, déjame ver, el tipo no dejó el cuerpo ahí. Voy a tener que tener la llave, o de nuevo, dejó la llave ahí, en la cara, diablo, que maldita pala, o sea, pala tiene un filo del diablo. ¡Ahí, hay llave! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no con el pantry yo voy a ir para el sol y salgo por el laundry yo voy a poner por este el laundry para el mejor voy a ver que yo voy si es que no me parece un mamagüebaso tengo 16 balas y de noche entonces vamos a cheque madure con miedo no hay nada en esto 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 No se conoce a mi No se conoce a mi Lucas Cabrera es la menta No se conoce a mi No se conoce Este no lo conoce Pero tiene el pensamiento Que es que es un mamagüeo Jack y Margarita El aniversario 25 Ahora lo que yo se es que La abuela El muchacho Y la Mamá están vivos Sabe que Sabe que A ver el diablo Que maldito Que hago Que es esto He Sabe que Hay como vamos Un aceto Un aceto Un aceto no va nada a ver ya me llamo, ya me llamo chalele de que me llamo Se va de aquí Ah, lo que maldita cerradura de compañero, es muy bacana Raleado de compañero, salida también El diablo, no te voy a atacar, es grande Shoot me, shoot me, shoot me Voy a shoot you Shoot me, shoot me Ahorita yo te voy a perder ¿Puedo terminar de adelante y llevar uno? Más hielo Room Power Uy, depárate A ver ya Otro... Otro coin de estos Es otro que diablos Es un buenito telefono acá Póndelo a él Oh, un telefonón Vamos a coger eso ahora Que la gana que hay Vamos a ver Esta es la lista Esta es la lista Esta es la lista Enero del diecinueve del mil dieciséis No, 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 no. No, no, no. No, no. Esta es la lista Enero del patrón ¿Puedo llevar uno de estos? Enero del caballo No, no. ¿Puedo llevar dos caballos? No, no. ¿Has hecho mi papá? ¿Eso es tu padre? ¿Eso era? Me siento, pero... Él está muerto ahora. ¿Puedes no ser capaz de tirar esto? ¿Qué? ¿Para qué? Hay algo que necesito que te hacer, pero no puedo explicarlo ahora mismo. Quizás necesitas un tipo de llave para hacerlo, pero encuentro un camino de la casa. Ok. Voy a estar en contacto. Hey, papá. ¿Será la hermana del muchacho que vi? Ah, conban. Ah, una chaca. Ah, no hay nadie aquí. You can't... ¿Cómo que yo, I already have too many items? ¿Cómo que yo, I already have? Bueno, ahora. Ahora, la... Ah, 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 ah. y 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 I got the money items. Oh, come on with that man. On our Tuesday, we don't see what we see at the outside of the night. Okay, we can winters. Yeah, yeah. Okay. 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 Let's see again. Okay. 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 No, 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 no. Y que yo hago con esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. no se puede tener que hacer algo no tiene que hacer yo creo que una imagen de la icoma esta es para decir luego otra cosa que bueno yo no puedo cruzar por ahí no se puede cruzar por este no se puede cruzar por este ¡ahí! no se puede cruzar pero que no se puede cruzar por eso no se puede cruzar a todo y 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